Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas Y ayer, les cuento aquí el chismecito Estaba tan aburrida, yo era como que, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Porque ya había terminado de trabajar en mis cosas de la universidad Y ya era mi momento de descansar Entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Me puse a limpiar todo el baño De cabo a rabo, limpia, 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 limpia el baño Y luego ya que vi el baño limpio, dije, ¿y ahora qué hago? Porque me quedaba totalmente un tontón de tiempo No tenía tampoco, en ese momento no tenía como que los ánimos de sentarme a maquillarme Y a grabar un video, porque estaba toda chancluda Entonces lo que me puse a hacer fue, me puse a limpiar mi closet Lo limpio totalmente, oigan, mi closet siempre es un desastre Ahora está arregladito Pero la mayor parte del año está hecho un relajo Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a poner a limpiar todo A separar las cosas que voy a donar A separar las cosas que voy a llevar para cuando vaya a Ecuador Para arreglarles a mis tías, a mis familiares, a mis primas, a mi mamá y mi hermana Porque ellas siempre que ven mis hauls me dicen como que ¡Ah! Me gusta esa cartera Entonces yo les digo, ¿no te gustó? Ya, te las voy a llevar cuando vaya a Ecuador Entonces decidí sacar todas esas cosas, esas promesas que yo había hecho de llevarles Y las puse como que en una maleta Y haciendo esta organización de mis ropas También dije, ¿sabes qué? Voy a organizar también mis zapatos Y así mismo, zapatos para donar, zapatos para regalar a mis familiares Y los zapatos que me voy a quedar Entonces el día de hoy les voy a mostrar esos zapatos deportivos de mi colección ¿Cuáles son los zapatos con los que decidí ahora sí que quedarme? Entonces el primero Y es el que más estoy utilizando Es ¡Tan-tan! Estos de aquí Estos son los Nike Tanjung Yo quería estos zapatos de aquí desde el 2018 ¿2018? Finales de 2018 Porque todo el mundo era como que ¿Cuáles son los zapatos más cómodos, más cómodos, más cómodos del mundísimo mundial? Estos de aquí, Nike Tanjung Pero, no sé, yo los veía todavía un poquito caritos Y yo decía, ajá, todavía les puedo dar uso a los que cargo ahora Quédense, se los voy a mostrar mis anteriores Los que usaba, antes de estos los que usaba más Yo decía, como que los puedo dar un poquito más de uso esos de ahí Hasta que le bajen un poquito el precio a estos de acá Ahora, estos de aquí los compré hace unos meses atrás Y créanmelo, créanlo, créanlo, créanlo Tuve que haberlo comprado antes Porque son los zapatos más cómodos que he probado en todititita mi vida Son, o sea, acolchonaditos Estos son los Air Force de, así mismo de la marca Nike Estos de aquí, créanlo, estos zapatos Tú los puedes combinar de muchísimas maneras Denle like a este video si quisieran que les grabe un video de outfits Usando estos zapatos O sea, como que, como yo combino estos zapatos de aquí en la semana Estos de aquí serían como que mis segundos zapatos favoritos deportivos Les digo segundos porque los uso muchísimo Pero si analizo la situación bien Los que más utilizo son estos de acá Ajá, esos me encantan Y estos de aquí serían como el segundo puesto El tercer puesto se los lleva Mis zapatos favoritos Seguimos De 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Hasta 2019 Estos fueron mis zapatos favoritos Están tan, pero tan, pero tan viejitos Que, no, me da pena Estos son mis zapatos, miren Ya inclusive esta zona de aquí Está ya prácticamente tan gastada Pero imagínense Todavía sobreviven mis zapatos Estos de aquí Dios Estos me acompañaron a Europa Con estos caminé por Amsterdam Estos zapatos los amo, los amo, los amo Me han acompañado en los mejores momentos de mi vida Los peores momentos de mi vida, les tengo un cariño Y por eso decidí comprar nuevos zapatos deportivos Porque ya no los quería seguir utilizando No porque no me gustaran Porque para mí estos son los más bellos que tengo en mi colección Son los más lindos, el color es perfecto Miren esta combinación, ay no es hermoso Todavía me valen, pero nuevamente no quería que se me dañen Porque yo los usaba todos los días, por 5 años, todos los días, imagínense Entonces yo decía, no, mejor voy a ver si tengo unos respuestos Y estos aquí me los voy a comenzar a poner solamente para ocasiones especiales Pero créanlo, estos son los zapatos más cómodos Estos, este y este son los más cómodos que yo he probado Ahora, de estos aquí no sé si todavía saquen Yo los he buscado, he buscado el modelo para ver si lo encuentro en algún lado Yo creo que ya los descontinuaron Pero eran en la línea Zoom Fit Y la posición número 4 de mis zapatos deportivos favoritos La ocupa, tarán, estos de aquí Estos son los Nike Zoom Y yo les voy a dejar los modelos en la cajita de descripciones Porque solamente dice eso, Nike Zoom Y los compré porque estos de acá decían que eran los Nike Zoom Así mismo yo dije, puede ser que sean similares Sean así acolchonaditos Porque estos de acá, lo que me mataban Eran ese sistema acolchonado en los talones Yo, ay, como los amo Entonces, dije, ¿sabes qué? Voy a probar estos de aquí Los compré, estaban en una mega oferta Estos de aquí, normalmente el precio era como 120 Pero recuerdo que por ellos, por este de aquí Pagué 60 dólares Y tenía un descuento de 10 dólares Y pagué, al final, al final Terminé pagando 50 dólares en, sí, en la tienda No en la tienda Nike Sino en la tienda DSW de aquí de Canadá Entonces, estos zapatos aquí me encantan Ya lo tengo por más de, uy, por más de un año Y una de las cosas que me gusta es el relieve que tiene aquí Como un relieve en caucho Bien bonito Y se ve súper, súper, súper bonito Esto aquí me gusta Me gusta el modelo, el diseño Como los detalles que tiene el zapato en sí Es bien bonito, en serio Y estos sí que también los he usado muchísimo Este de aquí está en mi puesto número 5 De comodidad En Nike Miren, son estos de aquí, estos grises Oigan, estos de aquí están súper viejitos también Están, creo que están igual de viejos que estos Están igual de viejos porque miren Este de aquí fue el primer zapato deportivo Que yo compré aquí en Canadá Para reemplazar estos de acá Porque nuevamente fue la época en donde yo dije A ver, Vanessa, tienes usando muchísimo tiempo Muchos años este de aquí Se te van a gastar tus zapatos Entonces, búscate otros Me fui así mismo a la tienda Y estos de aquí, me acuerdo que lo tenían así mismo en oferta Lo tenían en la sección Sí, una sección que es destinada a las mega, mega, mega ofertas Y yo los vi y yo dije Me los probé Ni siquiera vi la marca Estos por si acaso son los Nike Flex 2017 Y los compré a inicios de 2018 Lo usé todo 2018 Yo cargaba estos zapatos de aquí Todo 2018 Pero sí, me acuerdo que los vi en la tienda Yo me acuerdo que esa vez iba a buscar unos zapatos deportivos Que fueran como estos de aquí Pero en negro Yo los quería en negro Estos no son negros, son grises No habían negros en esa ocasión Me probé estos de acá Me los puse Y yo supe que estos zapatos eran para mí Porque los sentí así mismo Casi, casi que idénticos a mis favoritos Los Nike Zoom de 2015 Entonces dije ¿Sabes qué? Los voy a comprar Estaban económicos Decían Nike Flex Decían que eran para correr Yo dije Los puse también para ir al gimnasio Y me los compré Y no me arrepiento Estos zapatos de aquí Creo que están hasta más viejos que mis fucsias Están más viejos porque Le di muchísimo palo O sea, eran los zapatos que llevaba al gimnasio A la universidad O sea Sí, me encantan Son supremamente cómodos Entonces esa línea Nike Flex También es una línea muy buena En cuanto a comodidad Quizás no son los más bellos Estéticamente No son así Ay, divinos Bellos para ver No, porque de todos ellos Estos son como que los más Los más Los más como simplecitos Me explico No tienen como que Wow, qué increíbles que son Pero les prometo Son supremamente cómodos Es más Cuando fui a Ecuador Mi mamá los amó Mi mamá dijo Wow, están súper bonitos Y un día me los prestó Me dijo ¿Me los puedes prestar? Y yo le dije Sí, claro Y se los puse Y dijo Wow, que están increíbles Entonces Cuando va a ir a Ecuador Voy a ver si le llevo a mi mamá Unos zapatos deportivos Similares a esos A ver Estos que les voy a mostrar A continuación Los compré Hace unos meses atrás Creo que Tres meses atrás Yo se los mostré En un blog Son Así mismo Estos aquí Son los Nike Son preciosos Estos aquí Tú los ves y dices Wow, son bonitos de mirar Miren Tienen colores fosforescentes Que es fucsia Como mi Mi color acá Que lo amo Este fucsia de aquí Tiene fucsia Tiene celeste Naranja Una combinación Ahí bien loca Y bien bonita Y la base es blanca Ahora Estos aquí No son los más cómodos De todos mis Nike Estos serían como que Los menos cómodos ¿Ya? No son cómodos Pero son bonitos Ahora la línea El modelo ¿Cuál fue este modelo de aquí? Sí, 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 sí ¿Saben que este de aquí No le veo Ajá No le veo así como Zoom Flex No veo Ah, no Pero ya me acordé Era algo como VTR Algo Sí, sí, sí Algo así era Entonces Esa línea Como que Voy a ver si la Me voy a ir a una tienda Nike Y voy a probar algunos VTR Como que la línea VTR Para ver si es que Es la línea la que no es tan cómoda Porque estos de aquí Los siento un poquito duros No son flexibles Como los otros Por ejemplo Miren estos acá ¿Sí ven? Son súper flexibles Miren estos aquí Esto es lo que Lo que Nada más me busca Flexibilidad ¿Sí ven? O sea que son como que ¡Woo! 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 Ya Estos acá No Son duros Son duros Entonces Quizás por eso No son como que Mis zapatos más cómodos Nike Pero me encantan Y los dos últimos Que les voy a mostrar No son de la marca Nike El primero es de la marca Converse Estos de acá Miren Que compré a sí mismo Hace Dos meses atrás Estos de aquí Los he usado muchísimo Están sucios He usado bastante Estos Converse de aquí Recuerden que yo tenía Unos Converse blancos Unos fucsias Y unos negros Bueno Los blancos Estaban Supremamente Gastados O sea Demasiado gastados Inclusive Aquí ya se les estaba Como que despegando Los usé muchísimo Entonces Esos de ahí Ni siquiera los pude llevar A donación Porque estaban ya Demasiado viejos En serio Luego Los negros Los llevé a donar Y los fucsias Los he guardado En una cajita Porque pienso Llevárselos a mis primas A cualquiera Que le quede Esos zapatos Este Y me decidí Quedar nada más Con unos O sea Con un modelo Converse Decidí quedarme Con estos de aquí No sé Me gusta el color Me gusta porque Es como un lila Bajito Se ve bien bonito Y combina Precioso Con A veces me pongo Así como que un jean Roto Una camisita así Blanca Y me pongo Estos zapatos Aquí Y se ve Súper cool Ahora Los converse No son los zapatos Más cómodos Del mundo Yo solamente Me los pongo Cuando sé que voy a estar Unas dos horas afuera Máximo dos horas afuera Porque Si les soy honesta Son incómodos Son incómodos 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 Es más Siempre que Me voy a comprar Unos converse La pienso mucho Digo como que Seguro Porque sabes que No son cómodos Pero es que son bonitos Entonces por eso No más Y también porque Estaban baratísimos Estos de aquí Creo que ¿Cuánto fue que me costaron? Como treinta y pico Entonces Estaban súper Yo tenía un cupón Estaban en oferta Fue como que Rebaja tras rebaja Entonces Pero Si están buscando comodidad No les recomiendo Los converse Y Mis últimos zapatos Deportivos Son estos de aquí Miren Son estos de aquí Que yo los mostré Hace como un año No Un año atrás Puede ser un año atrás Lo pedí En YesStyle Pedí Me acuerdo que en esa ocasión Tres zapatos Unos blancos Unos Este Cremitas Y estos de aquí Ay Los blancos Todavía los tengo Pero Decidí No mostrárselos Hoy Porque están Acabados O sea Esos zapatos Me los acabé Los dañé Porque eran Increíbles Lindos Hermosos Me combinaban con todo Y desde que tengo estos de acá Siento que Ya los Nike Air Force Vinieron a reemplazar Esos zapatos Blancos Que tenía De De esa marca coreana Por cierto Muy buenos Muy muy buenos Le di palo un año Y duraron Entonces Esto de aquí No los he usado Tantos Estos de aquí Creo que Se lo he usado Pocas veces Estos zapatos de aquí Son cómodos Al igual que los blancos Son creo que de la misma Marca Yo les voy a dejar Si es que encuentro El enlace Se los dejo Aunque es muy probable Que estos de aquí Ya no los tengan Porque la otra vez Traté de buscarlos Y ya estaban Porque una prima mía Los quería Y me dijo Vale Pásame link Y en esa ocasión Estaban agotadísimos Entonces No sé si lo tengan aún Si lo tienen Se los dejo En la cajita de descripciones Estos serían como que Mis zapatos de plataforma Los únicos que tengo O sea Si yo me quiero poner Un zapato deportivo De plataforma Me pongo estos de aquí Ya Entonces era como que Sí porque Ustedes saben Están de moda Los zapatos deportivos De plataforma Y quería tener unos No quería comprarme Los filas Porque estaban muy caros Y dije No Para más de Usar nada más De vez en cuando Eso es suficiente Entonces Sí Y esa es mi colección Chicos Mis Ocho zapatos deportivos Que tengo conmigo Desde El más cómodo Hasta el menos cómodo Se los he dado así En esa posición Y Sí Espero que les haya gustado Este videíto Cuéntenme ¿Les gustó este videíto? Quiero Sentarme A grabar así Como que Más seguido Videítos Random Espontáneos Déjenme saber Qué otro video Así de este tipo Ustedes quisieran ver En el canal Y ahorita que tengo Más tiempo Que no puedo salir de casa Que tengo que carme en casa Pues No sé Pasar con ustedes Y así No me aburro No me siento sola Bueno chicos y chicas Pasen y los quiero Un montón Y gracias por ver este videíto Por aquí les dejo Estos videíto recomendados Mi canal de vlogs Mis redes sociales Nos vemos en el próximo video Mua Chao